Quiero saber si te diste cuenta Para que sepas que te extraño, que te quiero, desespero si tu no estas Y a veces uno se enamora Y al final te lo digo, amor Quiero saber si te diste cuenta Para que sepas que te extraño, que te quiero, desespero si tu no estas Es que vives en mis pensamientos Y en cada momento te veo, me vuelo tu aroma Arrosa mi corazón loca, prendido a tu boca Que sensación loca Yo quedé loco por ti, mi amor Favorea el corazón Y en mi cuerpo recorre Todo lo dulce de vos Yo quedé loco por ti, mi amor Favorea el corazón Y en mi cuerpo recorre Todo lo dulce de vos Todos lo dulce de vos Amor Quiero saber si te diste cuenta Para que sepas que te extraño, que te quiero, desespero si tu no estas Es que vives en mis pensamientos Y en cada momento te veo, me vuelo tu aroma Arrosa mi corazón loca Arrosa mi corazón loca, prendido a tu boca Que sensación loca Yo quedé loco por ti Y vos Favorea el corazón Y en mi cuerpo recorre Todo lo dulce de vos Yo quedé loco por ti Y vos Favorea el corazón Y en mi cuerpo recorre Todo lo dulce de vos Todo lo dulce de vos Mi amor Todo lo dulce de vos